Alias Gavino pidió tener un proceso diferente al que adelanta el gobierno con la guerrilla de las FARC. El máximo líder del ELN condicionó los diálogos a una participación activa de la sociedad y de las víctimas. Nosotros concebimos que un proceso de paz auténtico en Colombia no puede ser ausente la sociedad colombiana. Si no es así, para nosotros el proceso de paz no llega a ninguna parte. Los tres principales líderes de esta guerrilla afirmaron que mantienen su voluntad de lograr un acuerdo de paz, pero dicen que fue el gobierno quien congeló los diálogos que adelantaban. Ha sido él quien ha suspendido los acuerdos que están establecidos dentro de la fase exploratoria y nos ha acondicionado. También manifestaron que así el Estado niegue la existencia de grupos paramilitares, la realidad es otra y criticaron el actual sistema electoral del país. El pasado 30 de marzo, el ELN y el gobierno nacional anunciaron en Caracas la apertura de una fase pública de diálogos de paz, que sin embargo no ha iniciado. Desde entonces, el presidente Juan Manuel Santos ha acondicionado en varias ocasiones el comienzo de esta fase a que el ELN libere a las personas que mantiene secuestradas y terminen los ataques por parte de esta guerrilla.